Bueno, hola a todos, bienvenido al curso de dinámica clásica, hoy día vamos a continuar con lo que son los medios continuos, pero vamos a pasar a lo que son las cuerdas en el sistema mecánico, que es lo que constituye una fase para la teoría clásica de campo, ya que ya no vamos a trabajar con objetos puntuales, sino que al ser objeto distribuido en el espacio, su forma de evolucionar va a ser punto a punto, ya sea en espacio y en tiempo. Entonces esas son unas bases para entender lo que es la teoría clásica de campos. Muy bien, entonces, continuando un poco con lo que estábamos viendo en la clase anterior, en la clase anterior habíamos hecho el salto a los medios continuos, probablemente tal, definiendo lo que era la densidad lagrangiana y las ecuaciones de Euler-Lagrange para los medios continuos, etcétera, etcétera, de tal manera que ya cualquier medio continuo podía ser ahora tratado de una forma un poquito más eficiente. Entonces, ahora nos vamos a entrar en estudiar los procesos que están relacionados con las cuerdas, con las cuerdas clásicas, con las cuerdas mecánicas, en el sentido que es una distribución de materia lineal, las cuales cada punto de la cuerda sufre de una tensión de forma continua, o sea, cada punto tiene una distribución de tensión que la afecta, y de tal manera podemos tratar de describir cómo es el movimiento de la cuerda. Entonces, por ejemplo, la densidad lagrangiana para una cuerda, ya habíamos visto lo que era para una cadena de resortes continua, y que el mismo lagrangiano en pequeñas oscilaciones para una cadena de resortes iba a ser mapeado fácilmente a la densidad lagrangiana de una cuerda, ya que ambas ecuaciones de movimiento correspondían a la ecuación de onda. Entonces, en este caso, para la cuerda, básicamente hay dos parámetros básicos que determinan las características de la cuerda. La distribución de masa, sobre la cual la cuerda existe, y la distribución de tensión, ya que podríamos tener un sistema donde tenemos masa variable, o sea, densidad de masa variable, que sea que hemos unido dos cuerdas, una cuerda de acero con una cuerda de lana, y queremos ver cómo se mueve ese sistema, o que tengamos sistemas donde tienen distinta tensión. En vez de poner la cuerda horizontal, como uno podría pensar en una guitarra, en vez de ponerla horizontal, la ponemos vertical y dejamos el extremo libre. Entonces, a medida que más extrema sea la... Mientras más bajo sea el punto de la cuerda, más tensión va a estar sufriendo esos puntos. Entonces, ahí vamos a tener un sistema con tensión variable. Entonces, a lo que me refiero es que el sistema de una cuerda, a pesar de que uno puede pensar que es algo relativamente fácil o trivial, se puede complicar muy fácilmente. A pesar de que un sistema solamente en una dimensión, en uno más uno, una dimensión espacial con una dimensión temporal, puede llegar a ser un poquito complicado, especialmente en los regímenes, cuando tenemos masa variable y tensión variable. Entonces, una de las cosas importantes cuando vamos a definir a la cuerda, es que sus características propias, en este caso la densidad de masa y la densidad de tensión, van a ser características, van a ser tiempos independientes, como ya una suposición dentro de los casos distintos que podríamos tocar. O sea, por ejemplo, si estamos tocando una cuerda que la estamos afinando, el hecho de que nosotros estemos afectando la tensión de toda la cuerda, eso incluiría en el caso de que tenemos una tensión que es variable en el tiempo. Estamos cambiando la tensión a medida que pasa el tiempo. Entonces, en este caso, simplemente vamos a ver que nuestras tensiones y nuestra distribución de masa son constantes, no son afectadas por la evolución temporal. Bien, entonces, este es el laranjiano. Si se acuerdan, vamos a tener un término que es las segundas derivadas temporales al cuadrado, o sea, la primera derivada temporal al cuadrado, que esto va a estar relacionado con la energía cinética del sistema, mientras que el segundo término va a estar relacionado con la energía potencial, o en este caso, la densidad de energía potencial del sistema. Y va a depender de la derivada de la perturbación con respecto a la posición, que eso básicamente no está diciendo cuánto es lo que se está despegando con respecto a la posición de equilibrio. Muy bien. Entonces, como recordatorio de la clase anterior, también nos habíamos dado el trabajo de, partiendo de la ecuación, o partiendo del principio de Hamilton, que nos dice que las variaciones sobre desplazamientos virtuales de las coordenadas generalizadas implica que la variación de la acción tiene que ser cero, o extremizar la acción. Eso implicaba que desde el punto de vista de una densidad lagrangiana, las ecuaciones de O'Leary Lagrange tenían que incluir la dependencia espacial en este caso. O sea que hay variaciones, hay perturbaciones que dependen del espacio. Y en este caso, las ecuaciones de O'Leary Lagrange se transformaban en las derivadas parciales del tiempo del laranjiano con respecto a la derivada de la derivada parcial del tiempo de la perturbación, el término que era la derivada espacial, la derivada parcial espacial con respecto a la derivada del laranjiano, la derivada parcial del laranjiano con respecto a la derivada parcial del espacio, y el término que era directamente la derivada parcial de la densidad lagrangiana con respecto a la perturbación, y esto igual a cero. Y esto eran las ecuaciones de O'Leary Lagrange para los medios continuos. Si uno traduce esto y hace las derivadas correspondientes, parciales en todo su caso, para el caso de la cuerda, o sea, si nosotros teníamos la cuerda, que era un medio de sigma x de u de t al cuadrado, menos un medio de tau de x de u a de x al cuadrado, si nos damos cuenta, este término, al hacer la variación, o sea, al calcular las ecuaciones de O'Leary Lagrange, que sería la derivada primero del laranjiano con respecto a la derivada temporal de u, nos damos cuenta que la derivada temporal de u está acá, donde por lo tanto esto es sigma con la derivada temporal de u, y posteriormente hacer la derivada parcial con respecto al tiempo de ese objeto, que básicamente va a ser sigma por la derivada cuadrada de u, que va a ser exactamente el caso análogo si hacemos la derivada parcial con respecto a la derivada de x de u, que en este caso va a ser sigma, va a ser menos tau de x por la derivada de x de u, y si a eso de nuevo le aplicamos las derivadas parciales en x, nos vamos a topar con menos la derivada parcial de tau por la derivada parcial de u. Y el último término para construir nuestra ecuación de O'Leary Lagrange sería la derivada con respecto a u de este objeto, que en este caso este laranjiano no lo tiene, por lo tanto es cero. Entonces ya nos damos cuenta de forma directa que la ecuación de movimiento, o la ecuación de O'Leary Lagrange en este caso, va a ser la segunda derivada sigma por la segunda derivada temporal de u, menos la derivada parcial de tau, que depende de x, por la derivada de x de u igual cero. Y esto que está aquí sería la ecuación de movimiento para una cuerda. En el caso de densidad variable y tensión variable. Si se dan cuenta, el hecho de que la tensión varíe va a estar afectando básicamente el término asociado a la energía potencial del sistema. O sea, podrían haber zonas donde hay una tensión, que hay un gradiente de tensión, va a afectar a que va a aumentar la energía potencial, o por otro lado si tenemos tensión y nuestra variación de la perturbación es más grande, va a afectar a la energía potencial del sistema. Entonces lo que tenemos acá es la ecuación de movimiento de una cuerda de la forma más general. Ahora bien, el hecho de que podamos, para simplificar un poco el discurso, para no irnos tanto a los detalles de las distintas particularidades que podrían, funciones que podrían tomar las densidades y las tensiones, si nos vamos al límite donde las densidades son constantes, en el sentido que son iguales, constantes en el sentido homogéneas, que no dependen de la posición, lo que va a traducir esto es que el sigma se mantiene como sigma, el tau puede salir fuera de la derivada, y eso va a transformarse en un, que nuestra ecuación de movimiento que era sigma, la segunda derivada de u, menos el tau ahora va a poder salir fuera, va a ser la segunda derivada parcial de u igual cero, y esto va a implicar que si yo divido por tau, yo voy a tener aquí sigma partido por tau, la segunda derivada de u, menos la segunda derivada parcial de x de u, y esto que está acá, es lo que nosotros ya habíamos identificado anteriormente, como un término que era proporcionado a la velocidad del sonido del objeto, en el sentido, o la velocidad de propagación de la onda, que está relacionada entre la tensión, y la densidad de masa, en el sentido de si se acuerdan, para el caso del resorte, tenía la misma forma, o sea, para el caso del resorte, este término era el K0, o el Kp0, perdón, en la clase anterior, por el largo del sistema de resorte, partió por la densidad lineal de masa, lo que quiere decir que, la velocidad aumenta, la velocidad de una onda aumenta, si es que aumentamos la tensión, o si disminuimos la densidad lineal de la cuerda, cualquiera de los dos casos, va a ser que nuestra velocidad de propagación, va a ser mayor o menos, entonces, vamos a partir entonces, analizando el caso de la cuerda, en este límite, en el límite donde las constantes son, donde las densidades son constantes, y lo cual, nos permite conectar, con lo de la clase anterior, con la ecuación de onda, con la ultra conocida ecuación de onda, que aparece en muchos campos distintos, de la física, para resolver esta ecuación de onda, la vez anterior, habíamos visto que el sistema, o la forma más simple, o la más directa de encontrar la solución, era a través de, el método de separación de variables, que era simplemente asumir, que la solución de la ecuación diferencial, está compuesta por dos funciones, una que depende, íntegramente de la posición, y una que depende, íntegramente del tiempo, de tal manera que, si aplicábamos esto, dentro de la ecuación de onda, íbamos a separar, la ecuación diferencial parcial, que dependía de t y de x, en dos ecuaciones diferenciales y ordinarias, que solo dependen de x, y solo dependen de t, de tal manera que, la ecuación diferencial, la ecuación ordinaria diferencial, para x, iba a corresponder, a la segunda derivada de ρ, más k cuadrado, por ρ igual cero, donde k cuadrado, un parámetro que está relacionado, a que esta, cuando aparecía aquí, en la ecuación de ondas, teníamos una parte, que solo dependía de x, y otra parte, que solo dependía de y, o sea, del tiempo, y por lo tanto, cada una por separado, tenía que ser una constante, entonces, en este caso, la llamamos k cuadrado, y para la parte temporal, la misma ecuación, al separarla, y hacer el procedimiento, sacábamos la segunda derivada, en función del tiempo, de esta función z, más k cuadrado, c cuadrado, por z, igual cero, donde k cuadrado, y c cuadrado, nosotros ya lo habíamos, identificado antes, que estaba relacionado, con, la velocidad angular, del sistema, omega, la frecuencia, del sistema, esto, cuando lo hicimos, para, pequeñas oscilaciones, con, modos discretos, o sea, con números finitos, de partículas, ya habíamos entendido, dónde venían estos términos, ahora, son, básicamente, los mismos conceptos, llevados al continuo, entonces, cuando vemos ese sistema de ecuaciones, que tenemos este sistema, que está acá, el de x, el de 2, rho, de x, de x cuadrado, más, k cuadrado, rho, igual cero, esa constante, que está ahí, puede tomar, podría tomar distintos valores, y la ecuación diferencial, va a tener distintas soluciones, en el sentido, que, por ejemplo, en vez de llamarle, co cuadrado, si lo llamamos, va, la que puedo borrar así, en el control y alto, tenemos esta ecuación, la vamos a llamar, lambda, igual a cero, nosotros podríamos decir, que rho, rho de x, es una normalización, por e a la lambda x, ya, si hacemos eso, la primera derivada, la primera derivada, nos va a tirar, un factor, lambda, por x, por e a la lambda x, y el segundo término, nos va a tirar, un lambda cuadrado, e a la lambda x, entonces, esto que está acá, lo que estamos teniendo, es lo que se conocía, un polinomio característico, de una ecuación diferencial, y nos iba a indicar, dependiendo, de la solución de esto, si lo que realmente obteníamos, era una, una, una solución, compleja, perdón, exponencial, donde, tenemos lambda, real, o podríamos tener el caso, donde lambda, es básicamente imaginario, y veces lambda, por llamarlo así, donde, lo que implicaba, que íbamos a tener soluciones, del tipo oscilatorio, entonces, en cualquiera de los dos casos, el valor que, o el rango de valores, que pueda, coger, K cuadrado, va a implicar, qué tipo, qué tipo de solución, tendría el sistema, no necesariamente, K cuadrado, tiene que ser mayor que cero, que es lo que podríamos suponer, si es que cae un número real, entonces, en esos, tres posibles casos, vamos a tener, distintos tipos de comportamiento, de la ecuación diferencial, y eso es lo que ustedes, pueden ver, por ejemplo, en otros sistemas, que no sean, de pequeñas oscilaciones, o en este caso, de cuerda, donde, el valor de K cuadrado, no necesariamente, va a ser, mayor que cero, y eso va a implicar, que las soluciones, van a ser distintas, por ejemplo, el electromagnetismo, o el mecánico cuántico, pueden tener, esas características, que van a estar asociados, primero, con que, la función de onda, ya no es física, sino que, tiene un decaimiento exponencial, por ejemplo, cuando están más allá, de un potencial, de un pozo potencial, cuando tienen el decaimiento, cuando están estudiando, por ejemplo, efecto túnel, en la zona, donde está por debajo, en la energía potencial, el decaimiento, de la función de onda, es exponencial, porque, el valor de K cuadrado, está en el lado equivocado, mientras, está en el, mientras están en el lado, donde la energía del sistema, es positiva, la función de onda, de mecánica cuántica, se mantiene, con sus soluciones oscilatorias, a eso me refiero, con, en el caso de pequeñas oscilaciones, ya sabemos, que, necesitamos soluciones, del tipo oscilatorio, y esas se obtienen, cuando K cuadrado, es mayor que cero, y ahí, vamos a tener, que para rho, las soluciones, van a ser seno y coseno, y para z, debido a que z, está relacionada, con K cuadrado, a través de la velocidad, del sonido, vamos a obtener, que sus soluciones, también van a ser, oscilatorias, pero en el tiempo, si es que, K cuadrado, fuese cero, la solución, solamente nos permite, tener que rho, es una línea, una línea recta, con dos parámetros, A y B, y z, también es una línea recta, con parámetros, C y D, simplemente, no nos permite, agrandar el sistema, esto quiere decir, que básicamente, van a haber, después, pueden haber situaciones, donde uno tiene, superposición, de distintas soluciones, ya que uno sería, la solución, de la ecuación diferencial, homogénea, puede tener las particulares, etcétera, y las generales, y combinarlas, pero del punto de vista, técnico para nosotros, práctico, vamos a trabajar, en este régimen, cuando K cuadrado, es mayor que cero, y la última solución, la que les comentaba, que estaba relacionada, con mecánica cuántica, y el efecto túnel, es por ejemplo, cuando K cuadrado, es menor que cero, en este caso, las soluciones, son exponenciales, y del punto de vista, para, haciendo una analogía, al caso, de las funciones, trigonométricas, las funciones que aparecen, son las funciones hiperbólicas, seno y coseno hiperbólicos, ya sea, para la evolución temporal, y ya sea, para la evolución, o sea, para la evolución espacial, como para la evolución temporal, ¿cuál es el problema, de estas ecuaciones, que están aquí, estas soluciones, en principio, que son ecuaciones, primero, que pueden diverger, en infinito, y también, diverger en el tiempo, entonces, por lo general, estas soluciones, van a tener que, si es que existen, tienen que estar, en lugares, donde, necesitamos que nuestras funciones, diverjan, en infinito, o por otro lado, estamos en regiones, donde están confinadas, y no, no, no podemos llegar, a las soluciones, fuera de, a un rango muy lejos, pero, desde el punto de vista, de pequeñas oscilaciones, como estamos hablando ahora, ecuaciones de onda, nuestras soluciones, van a ser, aquellas que tengan, K cuadrado, mayor que cero, porque son las que nos dan, nos, representan, un sistema, que tiene las características, de sistema oscilatorio, funciones trigonométricas, que se repiten, después de un cierto tiempo, en frecuencia, en tiempo, o en un espacio, dependiendo, de los valores de K, y de omega. Muy bien, entonces, cuando, ya teniendo las soluciones, generales, del sistema, aquí yo, ustedes me dicen, cuánto vale K, y yo ya sé, cuánto vale Rho, y cuánto vale Z, simplemente me quedaría, fijar cuánto valen, los coeficientes, A sub K, B sub K, C sub omega, y D sub omega, para encontrar, para encontrar la solución, del sistema, de verdad, o sea, del sistema físico, pero, una cosa particular, ocurre, cuando, consideramos los casos, que tienen condiciones de borde, problemas de ecuaciones de onda, o en este caso, ecuaciones de cuerdas, en los cuales, existen bordes, que la cuerda, debe satisfacer, un cierto valor, en este caso, las condiciones de borde, de este estilo, donde, la perturbación, o el Rho, en X igual a cero, va a ser igual, a Rho, evaluado en X igual a L, y va a ser igual a cero, eso quiere decir, que están, las puntas de las cuerdas, los extremos, el extremo de la cuerda, está, anclado, a los, a las condiciones de borde, se conoce como condiciones de borde, de Dirichlet, va a tener, un efecto inmediato, sobre las soluciones, ya que, no todas las soluciones, o por lo menos, en este caso, no todos los K, de esta solución, donde K cuadrado, es mayor que cero, van a satisfacer, que Rho, en cero, y en L, sea igual a cero, no todos los valores de K, porque aquí, K es un número real, el hecho, eso va a producir, que primero que nada, que los modos normales, se van a discretizar, ya no va a ser, un espectro continuo, de modos normales, sino que, va a ser un, un espectro, discreto, pero infinito, de modos normales, no todos los, ahora los K, no van a ser un número real, o sea, no van a ser un número real, continuo, sino que cada K, lo vamos a poder etiquetar, con un, con un número entero, N, de tal manera, que para este caso, para una cuerda, con condiciones de borde, los modos normales, del sistema, van a estar dados, por una normalización, por la función, seno, de K sub N, por X, donde K sub N, va a ser, N pi partido por L, de tal manera, que seno en cero, nos da cero, y seno en L, nos va a dar, el seno de N pi, que es cero, satisfaciendo las condiciones de borde, entonces, de tal manera, que esta función, Rho, satisface las condiciones de borde, y por otro lado, el factor, que está aquí enfrente, la normalización, viene, del hecho, de que, estas funciones, Rho de N, van a formar, un set de funciones, ortogonales, y ortonormales, con respecto, a la, a los términos de masa, o a la energía cinética, si se acuerdan, cuando antes teníamos, las matrices, los términos, eh, cuando teníamos, la matriz normal, y teníamos la matriz M, que, que viene, del término, de la energía cinética, del sistema, esto tenía que ser, la identidad, aquí estamos, normalizando, en el sentido de que, los vectores, que están acá, que son, Rho 1, transpuesto, y Rho 2, transpuesto, y el, bueno, y la que era, Rho 1, Rho 2, en este caso, etcétera, 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 todos tenían que estar, normalizados, y ser ortogonales, con respecto, a los términos, que están aquí, dentro de la matriz de masa, o la matriz, relacionada con la energía cinética, acá, pasa exactamente lo mismo, eh, multiplicar vectores, o multiplicar matrices, lo que estamos haciendo, es realizar una suma, sobre elementos discretos, que en el límite al continuo, se transforman en integrales, entonces, la normalización, o la ortonormalización, que van a sufrir, estas, estas, estas funciones, ocurren, cuando nosotros, las integramos, sobre, la región, del espacio, donde vive la cuerda, entre 0 y L, pesado, por la densidad de masa, y eso nos va a dar, un sistema, de funciones, que son ortogonales, y aparte, van a ser, normalizadas, con respecto, al sigma, a la densidad de masa, por eso aparece, dos partidos por raíz de, dos partidos por L, sigma, y todo eso, sobre raíz, si hiciéramos esto, al n con n, lo metemos acá, nos va a quedar, dos partidos por, L sigma, con el sigma de aquí, y el sigma de acá, se cancelan, y cuando integremos, entre 0 y L, nos va a tirar un L, que va a cancelar el L de acá, y nos pasaría un factor, un medio, que nos va a dar 1, ¿no? cuando hagamos, ese tipo de integrales, muy bien, entonces, eso, esto es básicamente, casi, casi todo lo que estamos viendo, en estas diapositivas, son un resumen, de la clase anterior, simplemente que ahora, lo estamos linkando, para lo que viene después, con, con las cuerdas, para entender, lo que son, las distintas características físicas, de la cuerda, entonces, sabiendo, cómo son las, el sistema, de funciones, ortonormales, que va a tener una cuerda, con condiciones de borde, y sabiendo, que esas condiciones, van a estar relacionadas, nos van a, también, afectar a los valores, de W, de omega, perdón, ya que, omega y k, están relacionados, por un factor c, ya que, omega es, k por c, entonces, si, k, está, discretizado, o sea, es un k sub n, va a implicar, que va a existir, un omega sub n, entonces, eso nos va a permitir, escribir, la solución general, a la ecuación de onda, la cual, es una superposición, o una ecuación, la solución general, a la ecuación de la cuerda, que va a ser, una superposición, de los modos normales, espaciales, con, los términos, relacionados, con la evolución, temporal, que van a ser, funciones, n y, c, 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 coeficientes, nacen, de las condiciones, iniciales, de nuestro sistema, o sea, si yo tengo una cuerda, que está quieta, se va a quedar quieta, pero al hecho, al punto que yo la, perturbo, para inducir un movimiento, esa perturbación, al fin y al cabo, lo que vamos a estar haciendo, es fijar, esos coeficientes, a y b, para que la cuerda, pueda evolucionar, esos coeficientes, a y b, están relacionados, con lo que se conocen, con las condiciones, iniciales, cuál es el perfil, inicial, que tiene nuestra cuerda, en tiempo igual a cero, una cierta función f, por ejemplo, si yo tengo una cuerda, que originalmente, está, en reposo, y de repente, yo voy, y la agarro con mi dedo, y la tenso, la agarro con, la tenso, de tal manera, que la agarro con mis dedos, justo en ese punto, con una pinza, y la tiro, esto estaría fijando, mi perfil f de x, como está en reposo, al momento de soltarla, el g de x, en este caso, sería igual a cero, este sería con esa función, y la lograría, y dejaría esta cuerda evolucional, en sus distintos modos normales, etcétera, etcétera. Esto que estoy haciendo aquí, lo que yo estoy haciendo, es fijar, los valores, de los coeficientes, de cada modo normal, de que para poder lograr, que mi cuerda, tenga esta, este perfil, de perturbación, de deformidad, de la cuerda, va a ser una composición, de los distintos modos espaciales, entonces, de tal manera que, cuando yo haga esto, yo fije esto, el f y el g, que van a ser fijados, de forma externa, no son propios, de la evolución de la cuerda, sino que uno lo fija, pinzando la cuerda, pegándole con un marco, con un cuchillito, en un borde a la cuerda, o lo que sea, esto lo que va a hacer, es fijar los modos, y los coeficientes, los vamos a determinar, a través de las propiedades, de ortogonalidad, que tienen los modos espaciales, eso quiere decir, que los coeficientes, a, a sub n, van a ser, van a estar relacionados, con integrales, de rho n, con f de x, por sigma de x, y los coeficientes b, van a estar, ponderados, por la frecuencia, omega sub n, pero de la misma manera, es una proyección, de los modos normales, sobre, los distintos, de las distintas funciones, la función, del perfil espacial inicial, y del perfil, de velocidades iniciales, ahora, esto que está acá, ustedes, aunque aquí están, lo están viendo, en modo de integrales, y como les decía, muchas veces, los conceptos, que están detrás, de algebra lineal, y geometría, los vuelven a ver, muchas veces, simplemente, que a veces, por la notación, los desconocen, lo que estamos haciendo aquí, es simplemente, descomponer un vector, en una base vectorial, en el sentido, que, si ustedes lo ven, cuando yo tengo, por ejemplo, un vector, un vector x, por llamarlo así, que tiene una cierta componente, la componente 1, por el vector unitario, 1, más, la componente 2, por el vector unitario 2, más, la componente 3, por el vector unitario 3, etcétera, 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 y yo les digo, que mi vector x, es, 80, 30, 10, 50, 50, 60, pero, digamos, que esto está, de esa forma, si yo quiero encontrar, cuántos son los coeficientes, aquí uno podría decir, ah, ya está, a 1, 80, a 2, es 30, etcétera, etcétera, pero lo que está haciendo detrás, de esta descomposición, es básicamente, realizar, una proyección, en cada uno de los distintos, vector unitarios, que equivale a, si yo agarro a x, y le hago producto punto, por el primer elemento, con el único que va a ser, igual a 1, es con este, con todo esto, va a ser igual a 0, entonces, a 1, va a ser, el producto punto de x, punto, ro, es como cuando saca el valor de efectación, bueno, es lo mismo, si te das cuenta, el producto punto, entre estos dos vectores, es, la sumatoria, de i, de la componente, i sub i, por, e sub i, están ahí, o sea, del, perdón, del vector unitario, e1, subcomponente, i es un, ya, no necesariamente, este es el vector, 1, 0, 0, 0, pues, estos pueden ser, coordenadas polares, coordenadas esféricas, o lo que sea, y si, y si ahora nuestros vectores, son de largo infinito, estas cosas, se transforman, a integrales, donde tenemos, en vez de x sub i, es una función, que depende de la coordenada, que está asociada, al índice, producto punto, con los distintos vectores, en este caso sería el, rho 1, el valor en x, de x, entonces, básicamente, lo que estamos haciendo acá, es, proyectar vectores, en una base, la cosa es que estos vectores, ahora son vectores, viven en espacios de funciones, y son infinitos, pero, los conceptos, que están detrás, de la primera geometría, que vienen los primeros cursos, se vuelven a manifestar acá, entonces, por eso, cuando a veces les comento, de que muchas de las cosas, se vuelven a repetir, simplemente cambia la notación, pero los conceptos, que están atrás, siguen siendo los mismos, o sea, esa capacidad abstracta, que tiene la geometría, permean muchos otros temas, aunque se vean feos, de escribir, bien, entonces, una de las cosas, y con esto, simplemente, si ustedes saben, el perfil inicial del sistema, hacen la proyección, en su base, de funciones, modos normales, y encuentran, cómo va a ser la evolución, de la cuerda, relativamente mecánico, o sea, el procedimiento, es bastante sistemático, y mecánico de realizar, ahora, otro, ahora, cambiándonos más, a un problema más físico del sistema, porque, como yo les decía recién, yo puedo tener una cuerda, y yo la tenso de esta manera, pero la pregunta sería, la estoy pensando, pero cuánto es la energía, que le estoy entregando al sistema, una cosa es la vibración, y otra cosa es saber que, como estamos hablando de mecánica, una de las componentes importantes, para describir un sistema mecánico, es saber, cuánto es la energía, que contiene el sistema, si se conserva, o no se conserva, entonces, en este sentido, tendríamos que ver, qué le pasa, a la cuerda, y cómo es su relación, con la energía, con la energía total mecánica, del sistema, del sistema, que compone una cuerda, el medio continuo de la cuerda, entonces, si nos recordamos de nuevo, de la clase anterior, las funciones z, que son, que están discretizadas, z de n, que son las partes, a n, coseno de omega, de omega t, más bn, seno de omega t, que eran iguales, a ser una constante grande, por coseno de omega t, más un desfase, phi sub n, simplemente para escribirlo de esa manera, nosotros nos habíamos dado cuenta, que esas funciones, en específico, son las coordenadas normales, de un sistema, en pequeñas oscilaciones, que se volvían a repetir, en el caso, de un medio continuo, y cuál era la ventaja, de las coordenadas normales, en el caso, de un medio continuo, era que si, escribíamos el lagrangiano, que era básicamente, agarrar esta solución, y meterla en el lagrangiano, y encontrar los términos, nos dábamos cuenta, que ese lagrangiano, escrito en términos, de las coordenadas normales, equivalía, era equivalente, a la suma de, infinitos lagrangianos, de osciladores armónicos, porque están todos separados, o sea, tenemos el lagrangiano, del oscilador armónico, para el omega igual uno, con frecuencia omega uno, más el lagrangiano, para el omega dos, más el lagrangiano, para el omega tres, etcétera, 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 de tal manera, que el lagrangiano en sí, es escrito, en las coordenadas normales, es relativamente, se comporta en cierta forma, como un set discreto, de funciones, de soluciones, cada oscilador armónico, tiene su propia ecuación diferencial, su propia ecuación de movimiento, y no se mete, el oscilador armónico dos, no se mete con, con el comportamiento, del oscilador armónico tres, cuatro, cinco, etcétera, cada uno vive en su, en su mundo independiente, pero nosotros estamos interesados, como le estoy diciendo, en la energía, en la energía del sistema, con el lagrangiano, no tenemos la energía, la única forma, de poder tratar, de entender, lo que le pasa a la energía, es estudiar el camino, hamiltoniano del sistema, para eso, el hamiltoniano, en este, en las coordenadas, normales, se puede realizar, se puede trabajar, muy más sencillo, que, como lo podríamos trabajar, tal vez, o más adelante lo vamos a ver, cuando veamos el flujo, los flujos de energía, que hay en un sistema, cuando trabajemos, con la densidad hamiltoniana, pero en este caso, el hamiltoniano del sistema, que es el hamiltoniano, de la cuerda completa, con todos sus modos, tenemos que hacer, la transformación, donde tenemos, lo que sería, el momento canónico, de las coordenadas normales, que sería, la derivada parcial, del lagrangiano, con respecto, a las, a los, z.n, por z.n, menos el lagrangiano, y esto nos va a dar, en este caso, si agarramos el lagrangiano, y agarramos el lagrangiano, en este caso, que era, un medio, de la suma, de los z.n, omega n cuadrado, z cuadrado, cuadrado, y hacemos la derivada, del lagrangiano, con respecto, a los z.n, y aquí ya se puede, bueno, el z.n, pero, en el mismo discurso, aquí ya se dan cuenta, que, este término que está acá, simplemente va a ser, nos va a dar z.n, con el mismo índice, ya, eso va a significar, que cuando, hagamos, si esto es z.n, nos queda, z.n por z.n, z.n al cuadrado, menos el lagrangiano, que era, un medio, z.n, menos omega, que el menos con el otro, queda un más, y el otro término, uno menos un medio, nos queda un medio, entonces, lo que va a quedar, que el hamiltoniano, de un sistema, de una cuerda, escrito en sus coordenadas, normales, es un medio de, z punto cuadrado, más, omega n cuadrado, z.n cuadrado, que básicamente, es cambiar el signo menos, de la frecuencia, por un signo más, que tiene sentido, ya que, el primer término, está relacionado con la energía cinética, y el segundo término, es menos la energía potencial, y usualmente, el hamiltoniano, es energía cinética, más la energía potencial, entonces, en este sentido, tenemos que, el hamiltoniano, básicamente, cambiar el signo, ¿ya? Ahora, si agarramos nuestras soluciones, de las coordenadas normales, y las metemos dentro, de nuestro lagrangiano, de nuestro hamiltoniano, nos vamos a dar cuenta, de distintas cosas, primero que nada, si hacemos, z punto, eso significa, hacer las primeras derivadas, entonces, por ejemplo, lo vamos a hacer con el, digamos que, z n, dt, es, a n, coseno, de omega nt, más, b n, más, b n, seno, de omega t, omega n, si hacemos, z punto, esto va a ser, simplemente va a ser, un menos, omega n, a n, por seno, de omega nt, más, omega n, b n, coseno, de omega nt, cuando hagamos esto al cuadrado, nos va a aparecer, z al cuadrado, más z al cuadrado, más, o menos dos veces, uno por el otro, ¿ya? Y también, cuando hagamos, este de acá arriba, al cuadrado, nos va a aparecer, z al cuadrado, con z al cuadrado, más, la suma de ambos, acá nos va a quedar, para hacer el cálculo rápido, bueno, lo vamos a hacer rápido, digamos que, vamos a hacerlo, primero con el, ya, a n, coseno, más, b n seno, ¿ya? da lo mismo, lo que está adentro, por el momento, entonces, la ecuación, nosotros tenemos, omega n cuadrado, por z al cuadrado, ya sabemos que eso va a ser, omega n cuadrado, por, los términos de esos cuadrados, que van a ser, a n cuadrado, coseno cuadrado, más, b n cuadrado, seno cuadrado, más, dos veces, a n, b n, ¿ya? El otro término, que viene siendo el, z al punto al cuadrado, tiene un término, omega enfrente, entonces, estos términos me van a dar, primero, omega n al cuadrado, a n al cuadrado, por, seno, el segundo va a ser, o sea, seno cuadrado, el segundo va a ser, omega n al cuadrado, b n cuadrado, coseno cuadrado, y después viene el término, que es menos, dos veces, omega n al cuadrado, por, a n, b n, bueno, coseno seno, este también era coseno seno, si lo sumo, vamos a tener, que este, que este primer término, con este, suman lo mismo, porque coseno cuadrado, más seno cuadrado es uno, lo mismo con este, con este, y estos dos se cancelan, por lo tanto, la composición de ambos términos, que el Hamiltoniano nos va a dar, que el Hamiltoniano en total, depende de la suma, de los coeficientes, a n al cuadrado, más b n al cuadrado, por las distintas frecuencias, si hiciésemos el mismo cálculo, pero con el c n, obtendríamos que era c n al cuadrado, por omega n, entonces, lo que nos está diciendo, que como a n y b n, son coeficientes, que no dependen del tiempo, y las frecuencias normales, poco dependen del tiempo, no está diciendo, que el Hamiltoniano, es independiente del tiempo, y por lo tanto, la energía del sistema, es una constante movimiento, y por lo tanto, en un sistema tipo cuerda, yo le doy una cierta energía, y la energía se, se conserva, independiente, en qué tiempo, estamos viendo la cuerda vibrar, no por el hecho, de que la cuerda, se haya quedado quieta, en un momento, se haya aplanado, quiere decir, que su energía, está toda en forma, de energía potencial, y a pesar de que la cuerda, se está moviendo, la energía del sistema, se mantiene constante, siendo un sistema conservativo, ¿qué debe faltar ahí? Ah, sí, porque cuando lo sumo, sí me faltó un factor un medio, verdad, pero esto es lo que, esto es lo que, una cosa importante, es que a pesar de que uno, puede pensar que la cuerda, la cuerda, tiene un cierto, una cierta energía total, cada modo de vibración, tiene su propia energía, dependiendo de si, si nosotros, perturbamos con la misma, con el mismo coeficiente, o sea, si podemos que Cn, Cn1, o sea, C1, es igual a 1, o sea, solamente estamos en el modo fundamental, el modo fundamental, tiene una energía que es, la frecuencia, el cuadrado, la primera frecuencia, el cuadrado, omega 1, ¿qué pasa con eso? La frecuencia, a medida que vamos subiendo, en valor de n, van creciendo, entonces, los modos de, los modos de, normales, de alta frecuencia, son más energéticos, que los de baja frecuencia, la constante C, la obtenemos, a medida de las condiciones iniciales, sí, ya, junto con las, con los fines, y tenemos una cuerda, la, el modo de situación, las frecuencias que se usan, son conocidas, sí, por lo tanto, si yo le doy una posición inicial, puedo calcular, hasta que una vacilación, se va a presentar ahí, porque los demás, van a ser tan energéticos, que se conocían a cero, porque no alcanza a cumplir, su energía, va a ser una combinación, va a ser una combinación, de todos, pero, va a llegar un cierto punto, en el cual digo, ya, de aquí para acá, son puntos especiales, porque no, 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 va a ser finito, o sea, por un lado, tú puedes tener que yo, pongo la energía justo en el modo normal, con N igual, un millón, y ahí va a tener que todos los otros modos normales, para abajo, son cero, y todos los otros normales, del millón uno para arriba, son cero, y solamente la energía está en ese modo normal, ah, claro, usualmente, para perturbar un sistema en ese modo, lo tienes que, exitar, tienes que deformar la cuerda, para que esté justo en el modo normal, ah, pero si es una función cualquiera, la deformación es cualquiera, va a haber una, un espectro, de frecuencias, de distribución de frecuencias, que va a estar asociada con ese movimiento, que va a tener una energía finita, no puedo asumir simplemente, porque le di, poquita energía normal, y está así nomás porque sí, todo un radiofocorio, para arriba, si es más cero, claro, porque va a depender de las condiciones iniciales, si esa función f de x, si la función f de x, está, deformada tal que, es igual al, al ro n, donde n es un millón, toda tu energía se va a ir en el, en el modo normal un millón, y eso va a ser una frecuencia de un millón, la cosa que, para que la energía que pusiste, sea igual a la energía que tenga el modo un millón, como el omega d, se va a hacer grandote, tu coeficiente va a tener que ser chiquito, entonces, vas a tener que perturbarla en un, en una cosa pequeña, o sea, no va a ser, a lo que, por darte un, un caso más de, si yo agarro el modo fundamental de una cuerda, yo lo podría, perturbar de esa manera, con, por ejemplo, un jules, pero si lo voy a perturbar, con la misma energía, en el segundo modo normal, las crestas van a ser más chiquitas, exacto, y así, cuando sea el de, el de un millón, tal vez va a ser una cosa que apenas se distinga, con respecto a la diferencia, el ro son los modos normales, son las soluciones, son el problema de autovalores, espaciales de tu sistema, de tu problema, ya, entonces, energía, ya, con eso ya, entendemos, que un sistema tipo cuerda, se comporta, a todas las, de todos los puntos de vista, como un sistema mecánico, simplemente que, vamos a poder tener energía, vamos a poder tener, en este caso, movimientos según pequeñas oscilaciones, va a existir un set de coordenadas, que son las mejores coordenadas, que son las coordenadas normales, etcétera, 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 o sea, no estamos introduciendo nueva física, en el contexto de la cuerda, sigue siendo la misma mecánica de Newton, la misma mecánica de la gran escena, la misma mecánica de la gran escena, simplemente que estamos, yéndonos al caso, donde estamos trabajando a pequeña escala, y por lo tanto, trabajamos con densidades, de nuestras cantidades, macroscópicas, bien, entonces ahora vamos a hacer un pequeño, paréntesis, o una pequeña desviación, porque ya las soluciones de la ecuación de la cuerda, ya están ultra, la hemos visto ya como tres clases seguidas, desde que empezamos con pequeñas oscilaciones, que estamos viendo las soluciones de la misma ecuación diferencial, entonces ahora vamos a tomar un método, no alternativo, pero una visión alternativa, de cómo entender una cuerda, o cómo entender una onda, y esto es lo que se conoce como la solución de D'Alembert, cuál es la gracia de la solución de D'Alembert, es en vez de pensar que la cuerda, o sea, que la onda en una cuerda, es simplemente una onda que está vibrando en distintos modos normales, la visión que tiene D'Alembert es que la onda es una composición de ondas viajeras, de tal manera que, como ya a veces se hace la analogía, cuando uno quiere explicar la onda estacionaria en una cuerda, que son dos ondas que están completamente haciendo interferencia constructiva y destructiva, de tal manera que simplemente parece que la cuerda estuviera en un modo estacionario, pero en realidad son distintas ondas que se propagan y se interfieren, de ahí viene esta solución, o sea, está relacionado con esto. Entonces, ¿qué vamos a pensar en este caso? Que las ondas viajeras van a estar relacionadas con la velocidad de propagación que tienen las ondas, que vienen dadas por la tensión y la densidad de masa, en el sentido de que una onda en una cuerda, la información solamente se va a propagar a una cierta velocidad. Entonces, si yo tengo una cuerda, y yo la muevo en este caso, en este extremo, tiene que pasar un cierto tiempo, para que el otro extremo se entere que ha habido una perturbación originaria, inicial. O sea, en el sentido de que si yo toco acá, al tiempo cero, la persona que está al otro lado de la cuerda, no tiene idea de que la cuerda ha sido perturbada. Tiene que pasar un tiempo para que la información llegue hasta el otro lado. Entonces, en este sentido, la velocidad de propagación de la onda está relacionada con la velocidad c, que también está relacionada, también en este caso, con propagación de onda electromagnética, etcétera, etcétera. La realidad especial está todo metido aquí, metido junto con la solución de Allanbert. En el sentido de que si yo tengo una onda, una perturbación inicial, las perturbaciones se van a propagar en dos direcciones opuestas. O sea, si yo tengo una cuerda infinita, y yo en el centro le pego, va a haber una onda que se propaga hacia la derecha y una onda que se propaga hacia la izquierda. Ambas a velocidad c. Porque es la velocidad que tiene el sistema, la única velocidad que tiene el sistema para propagar información. Entonces, de esta forma, como le estoy diciendo aquí, si yo tengo una onda, una onda se va a ir, va a avanzar en el espacio según x más ct y la otra va a retroceder en el espacio o sea, con x menos ct. ¿Ya? C, exactamente lo que hizo usted. La velocidad de propagación del medio. De la onda en el medio. Puede ser la del sonido, puede ser la que se propaga en el agua, y la luz. O C podría ser la luz. Ah, ya. Es la velocidad. Si usted tiene un sistema, yo aquí tenemos la mesa, y si yo hago aquí, aquí hay una velocidad de propagación de la onda en la madera, que tiene una velocidad c para efectos prácticos, que numéricamente va a ser distinto que la velocidad del sonido, o sea, la velocidad de propagación de onda en el aire, que sería la velocidad del sonido, va a ser de distintos valores numéricos. Y lo mismo con la luz. Entonces, para entender cómo se propagan las ondas, uno lo que puede, o el método de Dall-Amberg, es decir que existe, vamos a parametrizar cómo se tiene que mover la perturbación, de forma, reemplazando por nuevas coordenadas, que son coordenadas que viajan con la onda. O sea, en el sentido de que si yo tengo una onda, yo tengo una perturbación, y esta perturbación se mueve con una velocidad, con una velocidad CT, esas posiciones yo las voy a seguir, si en vez de centrarme en cómo cambia X a medida que pasa el tiempo, o sea, en vez de andarla siguiendo la onda en función de la distancia, yo viajo con la distancia y con respecto a esta, veo si me estoy moviendo a una posición R más grande o a una R más chica. Pero yo viajo con la onda. Por decirlo así, el marco de referencia de la onda. Donde uno va a tener dos tipos de coordenadas, las coordenadas que van hacia atrás, X menos CT, en el sentido de que a medida que avanza el tiempo, R se hace más chico, para una misma posición, o las coordenadas que avanzan, que son X más CT, que a medida que T crece, X se va, o sea, S va haciendo más grande. Avanzan en sus valores. Entonces, esas coordenadas nos van a permitir, o vamos a postular, que la solución de la onda de X,T, que era la que habíamos visto antes con la ecuación, con los modos normánicos así, la vamos a poder escribir como una solución que depende de estas nuevas coordenadas, R y S. Dos coordenadas iniciales, dos coordenadas finales, hay que hacer una transformación de coordenadas. De tal manera que, esta solución, vamos a tratar de ver, si existe esta U mayúscula, cómo tiene que ser la ecuación diferencial, que es equivalente a la ecuación de onda, pero para estas coordenadas. Entonces, como todo sistema, cuando hacemos un cambio de coordenadas en ecuaciones diferenciales, tenemos que lidiar con la matriz jacobiana, de cambio de coordenadas, pero, del punto de vista práctico, es básicamente hacer regla de la cadena. Entonces, si nosotros tenemos, originalmente, la derivada parcial de U con respecto a X, equivale a hacer la derivada parcial como U, U, es igual al U grande, pero con distintas variables. Si quiero hacer la derivada de U con respecto a X, tengo que hacer la derivada de U grande con respecto a R, con la derivada de R con respecto a X, regla de la cadena, y lo mismo con S, que es la otra coordenada. ¿Cuál es la gracia? De que R y X no tienen ningún, son proporcionales una a la otra, en el sentido de que R con X no hay nada, no hay ningún factor de proporcionalidad, son directas. Entonces, la derivada de X con respecto a S va a ser uno, y lo mismo con el otro. Entonces, por lo tanto, la derivada de U con respecto a X es simplemente la derivada de U grande con respecto a R con la derivada de U con respecto a S. Si hacemos la segunda derivada, porque en la ecuación de onda aparece la segunda derivada en el espacio, tenemos que volver a aplicar las derivadas de la misma manera para hacer la regla de la cadena sobre estos términos. ¿Ya? Porque ya sabemos que los términos estos valen uno. El otro término que aparece en la ecuación de onda son las derivadas, las segundas derivadas temporales. Entonces tenemos que hacer de nuevo la primera derivada temporal que al hacer la misma regla de la cadena nos va a tirar en un caso en R con respecto a T la derivada de R con respecto a T nos va a tirar un menos C y la derivada de S con respecto a T nos va a tirar un más C. Y eso va a implicar que si hacemos la combinación de uno partido por C cuadrado por la segunda derivada temporal, de nuevo vamos a tener que derivar, pero van a haber unos signos menos que van a aparecer debido a los menos CT o más CT que tienen las distintas coordenadas. Entonces lo importante es que al hacer las derivadas y sumarlas para formar la ecuación de onda uno partido por C cuadrado las segundas derivadas temporales de T y las segundas de T lo que sea los términos cruzados los términos directos se van a cancelar porque por ejemplo S con S de U a de R cuadrado con S con S tengo un más pero hay un signo menos acá entonces se van a cancelar y los únicos términos que van a quedar son los términos cruzados los que sobrevive de tal manera que la ecuación diferencial de onda original en tiempo y espacio se reduce simplemente a una ecuación cruzada en R y S y esta ecuación diferencial que viene siendo la misma ecuación de onda simplemente está escrita en otras variables tiene una solución que no es una solución tipo separación de variables sino que es una solución tipo suma de variables suma de funciones en el sentido de que si yo tengo la derivada con respecto a R de la derivada con respecto a U con respecto a S igual a cero yo necesito que la única forma de que esto sea cero es que esto no sea una función de R o sea si esto es una función F de S si yo hago la derivada parcial esto me va a dar cero porque no depende de R y del caso contrario también si yo tengo como las derivadas las puedo intercambiar acá simplemente puedo asumir de que existe la función F de R porque yo sé que si la derivo parcialmente con respecto a S me va a dar cero tranquilo entonces en ese sentido la solución general va a ser una suma de una parte que depende de S y otra parte que depende de R entonces la solución de esta función grande U es un psi de R con un phi de S y eso va a significar que si ahora convertimos R y S en las coordenadas espaciales y temporales significa que la solución o la función que nos describía de la función de onda la solución de la ecuación de onda está relacionada con una función que avanza más una función que retrocede o sea en el sentido que estamos diciendo que la solución de la onda va a ser una composición de dos funciones una función que va hacia un lado más una función que va hacia el otro pero esa es la solución general no es la solución particular del sistema en el sentido cuando alguien nos diga cuando nos diga alguien tengo la cuerda en una cierta particular posición yo tengo que saber fijar cuánto vale phi y cuánto vale phi para que represente al sistema que quiero resolver entonces por ejemplo si agarramos el sistema y le damos condiciones iniciales que eso significa que la función la perturbación inicial es igual a una función f de x y la velocidad inicial es igual a una función g de x yo puedo partir con esta siguiente función donde mi primera solución está relacionado con un medio de f de x menos ct más f x más ct y esta solución va a satisfacer la condición inicial ya que cuando t igual cero f más f partido por un medio me da f entonces resuelve el primer caso pero el segundo caso no porque si yo hago las derivadas temporales y evalúo en cero aquí me va a tirar un menos c y aquí me tira un más c se nos van a cancelar las dos f y nos da cero pero no hay un problema con eso porque el sistema podemos resolverlo de tal manera que una solución resuelva una condición de borde y la otra solución resuelva la otra condición de borde porque nosotros queremos que esto que está acá se cumpla o sea volviendo volviendo atrás yo originalmente quiero yo originalmente quiero ahí está quiero u de x cero igual a f de x y u punto de x cero igual a g de x pero yo sé que u de x coma t depende de una función psi de x menos ct más una función phi de x más ct entonces claro como esto es una combinación de dos funciones función 1 y función 2 yo puedo decir que esta función en cero va a estar relacionado con este igual a cero y ese igual a cero y eso tiene que corresponder a f y eso va a ser una solución porque no necesito que la otra se satisfaga porque puedo usar la otra suma para satisfacerla de la velocidad estoy obligado a que esa otra cuando la normal es un cero la que no está derivada se tenga que ser cero sí entonces por ejemplo la primera solución la que satisface la condición del perfil de perturbación igual a f de x es trivial de encontrar porque uno se da cuenta que un medio más un medio da uno básicamente y la derivada va a cero ahora para la segunda para el segundo término para el que representa de g de x la solución se puede ver un poquito más fea pero tiene toda la toda la la forma de ser ya que para poder encontrar u lo que tengo que hacer es integrar g y lo tengo que integrar de tal manera que su derivada su derivada me de g entonces tiene que ser una integral porque estamos derivando la integral y por otro lado tiene que partir en cero eso quiere decir que su límite de integración tienen que partir al mismo punto aquí yo lo estoy escribiendo con un factor constante pero ustedes ya saben que la integral de a x más la integral de a menos y por ejemplo eso es la integral de x menos y bueno en este caso con un signo menos y ya hice porque no se borra bueno ya entonces el punto es que ahora se borró entonces el punto es que eso que está acá vamos a tener que borrar la r ahí entonces básicamente son propiedades de las integrales cumple la condición de que cuando estamos en t igual cero es la integral de x entre x y x de una integral que es cero y también cuando hacemos la primera derivada temporal nos va a dar g porque estamos derivando con respecto a los límites que están acá entonces la solución final es la combinación de la solución 1 con la solución 2 la suma directa entre ambos y eso significa que eso significa que la función o la solución de la ecuación de onda usando el método de Allanbert se compone de dos partes el frente inicial de ondas o sea cuando yo perturbo primero salen esas dos ondas una para cada lado con el perfil original y después viene un término que se propaga entre medio porque se propaga dentro del cono de onda por llamarlo así o lo que antes lo que uno diría comúnmente como el cono de luz va a haber una solución que se propaga entre medio de estos dos y a medida que se va expandiendo está la integral de g de x mientras que los frentes de onda viajan sobre el cono entonces ahí tiene un poco más de sentido que cuando yo tengo una onda cuando yo tengo una onda que está compuesta según la forma de ver de Allanbert tengo eso el frente de onda y entre medio las ondas que van quedando debido al perfil de velocidad de la perturbación entonces si queremos resolver un sistema el punto de que la solución de Allanbert está pensada para una cuerda infinita donde no tengo condiciones de borde pero si quiero resolver el sistema utilizando la idea de Allanbert en una cuerda con bordes lo que tengo que obtener es que las funciones f y g tienen que satisfacer las condiciones de borde o sea yo no le puedo pedir una cuerda que está anclada a su borde que uno es su borde que la perturbación de su borde sea fuera del punto de anclaje porque si no no sería el sistema físico estoy rompiendo la cuerda entonces las funciones f y g van a tener que satisfacer también las condiciones de borde pero satisfacer las condiciones de borde en el contexto de Allanbert que está pensado para una cuerda infinita significa tener que hacer obligar a las funciones f y g a que sean funciones impares con respecto a donde se encuentran estos bordes que significa impar que si como sabemos que f en 0 tiene que valer 0 esa función por obligación tiene que ser una función impar porque si f de 0 igual a menos de f de 0 implica que f tiene que ser 0 el único número que puede ser igual a su negativo es el 0 lo mismo con g y eso sería satisfacer la condición en el origen ahora la otra condición de borde nos dice que tenemos que también satisfacer que el borde en l sea 0 y para eso tenemos que hacer el mismo juego tiene que ser una función impar pero en l y eso va a significar que las mismas condiciones que teníamos para x lo van a ser para chi donde chi va a ser l menos x menos l ya que es la misma función f no estamos no estamos teniendo la f para cerca de 0 y la f para cerca de l sino que es una única función y por lo tanto la única forma de poder saber cuánto es el valor de f en l es con esta parametrización l menos x menos l si x es igual a l esto nos queda 0 y nos queda que x chi es igual a l que es f de l y por lo tanto si f de menos l igual a menos f de l implica que f de l tiene que ser 0 para que funcione el único número que puede ser positivo y negativo al mismo tiempo de tal manera que la función tiene que satisfacer que sea impar en el origen y sea impar en l para que se haga 0 en esos puntos pero ese si igual a x no no si igual a menos x si igual a menos x no no que era l negativo menos x más l 2l menos x y de hecho ese punto que acabas de nombrar el 2l menos x es que lo implica que al hacer obligar a la función a que se haga 0 por paridad por propiedades de paridad que se haga 0 en 0 y se haga 0 en l estamos introduciendo un factor de periodicidad de la función f de factor 2l en el sentido que yo para tener que esta cosa se haga 0 aquí yo necesito tener una función que tiene periodo 2l y repetirla cada 2l en todo el universo o sea básicamente esto sería el equivalente a lo que a veces en electromagnetismo se utiliza como el método de imágenes que para satisfacer las condiciones de borde de un potencial eléctrico yo pongo infinitas cargas puntuales de tal manera que justo en ese punto se haga 0 el potencial yo lo que hago que para poder explicar mi cuerda entre x igual 0 y x igual l yo lo que tengo es poner infinitas ondas replicadas cada 2l de tal manera que cuando yo pongo a evolucionar mi sistema y eso quiere decir que va a haber un frente de ondas que se me hace a la derecha y eso es a la izquierda en este punto en l y menos l van a haber frentes infinitos de ondas que se están cruzando a cada rato que lo que hace es formar una solución estacionaria y es la solución que uno obtiene entonces en ese sentido ya con esto terminamos simplemente para por ejemplo si tenemos aquí tenemos una solución de un frente de ondas o sea aquí tenemos dos ondas básicamente aquí tenemos dos ondas que son gaussianas simplemente una onda que se va para la derecha o por la izquierda c menos t y c más t o sea x más t y x menos t y construyo la primera solución de D'Alembert que significa básicamente que las dos ondas son un medio tenemos que cuando parte el sistema sale una onda para acá o sea si yo parto el sistema que tengo una gaussiana mi cuerda está con forma gaussiana y lo dejo evolucionar saldrían en esta cuerda infinita saldrían dos dos medias gaussianas moviéndose con velocidad y nada más si yo le diese un perfil de velocidad que en este caso le di un perfil de velocidad gaussiano también el G es gaussiano y voy a ver cómo se ve la segunda solución el U2 la solución tiene esta forma que es plana hay una onda en medio que queda así como latente tendría que agarrar una cuerda y ponerla en formación gaussiana y aparte que esté con velocidad su perturbación tenga velocidad de una gaussiana el perfil de onda sería así como un y ahora la solución general es la suma las dos entonces si yo sumo las dos tendría este el perfil sería como una una ola por decirlo así cuando se está propagando ahora qué pasaría porque estas son las soluciones de pulsos de onda qué pasaría si en vez de tener soluciones tipo gaussiana la voy a copiar acá abajo porque está todo ahí qué pasa si en vez de eso ponemos coseno de x partido por 3 y ponemos digamos que partimos con un frente con una solución de onda que es de este estilo sin velocidad pero con una forma tipo coseno entonces hacemos el mismo juego aquí tenemos los dos frentes de onda la onda que se propaga a la derecha y a la izquierda que tiene esa pinta y la solución u1 del sistema es de que está acá que es la solución estática la solución de que uno diría que es una cuerda una cuerda estacionaria simplemente que habría que poner aquí ahí hay un nodo y un nodo ahí tendrían que estar las condiciones de borde aquí no lo estamos ajustando a las condiciones de borde en específico entre 0 y L pero pueden ver que se forma una onda estacionaria mientras que la otra onda como es 0 está 0 y la combinación de ambas no está eso también podríamos hacer lo mismo de que tenemos un frente de onda que solo que cuando partió el sistema era solo velocidad y nada de perturbación o sea yo le di una perturbación tipo coseno voy a poner 0 por y en este caso claro los fuentes las frentes de onda son 0 porque no hay f en este punto la solución 1 también es 0 porque la deformación era nulo pero del punto de vista de la solución que está entre medio de los dos frentes de onda también es oscilatoria aquí claro tiene un factor más grande tiene que haberlo hecho más chico la perturbación pero aquí se ve se tendría que si tendría que poner no sé 1 partido 1 partido por 8 será si hacemos lo mismo y vamos acá ahí sí ahí se ve de nuevo que tenemos una onda estacionaria o sea si tenemos una cuerda que solamente le pegamos y se movió con velocidad pero no se deformó también va a formar onda estacionaria en una cuerda que es básicamente un poco lo que uno hace cuando le pega una cuerda de la guitarra y no simplemente la agarra y la hace así como cuando se toca el bajo y la combinación de ambas en este caso como solo de U2 está ahí pero también uno podría hacer la combinación de ambas dos de ambas donde tenemos las dos funciones de los choques aquí tenemos la 1 aquí tenemos la U2 y la combinación de ambas daría de este estilo en este caso están las dos sincronizadas la velocidad y la y el coseno y la perturbación pero podría ser una coseno y la otra seno por ejemplo y con distintas frecuencias o sea que no sé qué modo es pero vamos a poner así dividido por 5 entonces ahí tendríamos que en esta función de onda bueno tenemos los frentes de onda de siempre el U1 el U2 sería una longitud de onda más grande y la combinación de ambas ahora sería una cosa de ese estilo que claramente esta no estaría satisfaciendo las condiciones de bordo pero ven que las combinaciones de las distintas funciones podrían servirnos para resolver un problema de onda y eso el tarea que la tarea 1 o el problema 3 de la de la tarea pero es básicamente lo que es agarrar como les decía si tenemos el perfil inicial e integrarlo y sale y creo que no sabes que la tarea pero eso lo voy a parar